¡Hola! Bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene. Sean bienvenidos al Spocky... Ah, no, ¿verdad? Pero si no vieron la semana Halloween-esca, donde subimos videos diarios por toda una semana, el canal dibujos de Chris y Job, se los recomiendo mucho. Les dejaré la lista de reproducción en una esquinita, en la descripción, al final del video y por todos lados. Y ahora sí, sean bienvenidos a Reddit para dibujantes, pero en YouTube, donde yo, la MC, leeré sus confesiones, ya sean anónimas o con su nombre de usuario. Esta es la quinta parte de esta sección, si no han visto las otras cuatro partes, les dejaré una lista de reproducción en la esquinita, en la descripción, al final del video, ya saben, en todas partes, para que vayan a verlos y se entretengan escuchando las confesiones de otros dibujantes. Se los recomiendo, la dinámica es la misma, estaré leyendo sus confesiones, mientras dibujo algo random de fondo. Y si se me ocurre decir algo al respecto de la confesión que leí, voy a decir unas cuantas palabras para no hacerlo muy largo. Y ahora sí, comencemos. Confesiones de dibujantes, parte 5. Yay, y las que faltan. Anónimo, mi confesión es que antes recoloreaba y tomaba bases de lo que sea. Decían que eran míos los dibujos, pero después lo dejé. En un año avancé mucho, aprendí varias cosas, con práctica se puede. Me alegro mucho por ustedes los que están dando ese gran paso de dejar de usar bases para hacer algo propio, está muy bien. Alexa dice, mi confesión es que a mis 17 años recién voy a comenzar a dibujar, pues me dieron muchos ánimos últimamente por superarme, además de que encontré material muy bueno para empezar. Recuerden chicos que para aprender algo nuevo no hay límite de edad. Si a ustedes les gusta algo o les llama la atención, inténtenlo, aun cuando seas un vampiro de 500 años, tú puedes hacerlo. Anónimo, mi confesión es que me gusta dibujar lolis. Mmm, está potente esta confesión, ¿eh? ¿Queremos pedir ejemplos? A ver. Anónimo, en mi colegio un chico vendía dibujos, y la gente se los compraba y no había problema, hasta que una vez un chico nuevo vino y en 5 minutos dibujó un caballo hermoso. A día de hoy sigue siendo hermoso. Entonces todos los chicos le empezaron a comprar a él, y el que vendía antes los dibujos se enojó mucho. Entonces un día el chico antiguo, así le voy a llamar al que vendía antes, le pegó una piña al nuevo. El chico nuevo intervinió con una patada, y así hasta que los profes intervinieron, y terminó la pelea, pero después los padres del nuevo vinieron al colegio a quejarse de lo sucedido. Y como el antiguo estaba tan enojado, le pegó una piña a la mamá del nuevo. Después de eso echaron al antiguo del colegio XD. Es que le arruinaron su negocio pues, pero aún así no deben de recurrir a la violencia chicos, debió intentar superar a su competencia limpiamente, pero seguro sintió feo, sintió la presión de ver su negocio derrumbándose. Siempre lo nuevo es novedad, ya saben, tal vez luego regresaron los clientes, pero quién sabe, ya lo corrieron. Selena González dice, Bueno, una confesión como dibujante, pues me daba envidia la creatividad de otras personas. Me sentía muy inútil en cuanto a la creación de osis, creación de ropa, coloreado, etc. Pero con el tiempo, cuando uno crece, se da cuenta de muchas cosas. Vas madurando y empiezas a ver que sí estás mejorando, que sí estás encontrando tu estilo. Tu estilo cambia constantemente, no pienses que tus ideas son malas. Busca la manera de complementarlas. Busca imágenes de referencia, colores, hasta intenta dibujar tus sueños. Eso me ayudó mucho en mí. En fin, esta es mi confesión. Y sí, chicos, cuando vas creciendo, vas madurando y te vas dando cuenta de muchas cosas, y como este es un canal de dibujos, solo vamos a hablar de eso. Nos damos cuenta que nuestros dibujos mejoran con la práctica, que el estilo llega solo, y que es algo que no está definido y que nunca se va a definir, porque va cambiando conforme vamos mejorando. Anónimo, bueno, MC, ¿por dónde comenzar? Estoy comenzando en el dibujo, y me encanta ver personas que dibujan, pero lo que pasa es que yo soy muy competitiva. Entonces, lo que yo hago es escribirle por Instagram y empezar a ser amiga de ellos, para cuando agarren confianza, me puedan dar sus mayores tips de dibujo para poder aprender a dibujar. Sé que suena mal, pero me encanta cómo dibujan, y la verdad es que sí me da un poco de cosa al ver mis dibujos comparados a los de ellos. Así que bueno, tengo un montón de amigos influencers, dibujadores en Instagram, y nada más para pedirle sus tips. No mentira, también me gusta mucho poder hablar con mis influencers favoritos, y tú eres una de ellas. Saluditos desde Venezuela. Esto parece como una guía para robar los secretos de los dibujantes. Número uno, hazte amigo de ellos. Número dos, secuestralos. Ok, no, eso no, eso no. Pero, ¿está bien aprender de ellos? Lo único malo del dibujante es que nos comparamos con otros. Queremos ser tan buenos como ellos que tendemos a compararnos, pero con quien debemos compararnos realmente es con nosotros mismos, pero del pasado. Ver dibujos viejitos y verlos nuevos, preguntarnos si estamos mejorando, y alegrarnos por cada cambio mínimo que tengan nuestros dibujos. Valery Duque dice, Cuando tenía 7 años, dibujaba los personajes de Dragon Ball, pero me tocaba que esconderme de las personas cuando no estaba en mi casa, porque me sentía muy juzgada, ya que una vez mi abuela dijo que eran horribles y que eran del diablo, cuando eran muy preciados para mí, pero aún así seguí dibujando a escondidas. Desde que me dijeron eso, le tengo fobia a dibujar personajes con musculatura. Tu abuelita solo quería que mejoraras, pero a través del camino duro. Debías verlo por el lado positivo, como si fuera un maestro que te está intentando apoyar, pero a través del camino difícil. Pensarlo de esta manera, si mi abuela dice que está feo, debo mejorar para conquistar su corazón con estos muchachos musculosos. Es como la prueba fina. Si te ganas el corazón de tu abuelita con personajes de Dragon Ball, ya la hiciste. Lorena Aguilarte dice, Confieso que cuando estaba en secundaria, le tenía algo de envidia a un amigo de mi aula, porque siempre lo mandaban a hacer todos los trabajos, murales, dibujos, etc. Aparte de que creía que él dibujaba mejor que yo, y todo eso. Y pues yo me sentía mal, porque quería que los demás supieran que yo también podría hacerlo, pero por pena, dejé mi talento escondido, y hasta el día de hoy, guardo ese sentimiento conmigo. Lorena y cualquier dibujante que está en esa misma situación, dejen salir su talento, déjenlo libre, dibujen para ustedes, no se atormenten, porque otros no saben apreciar su talento. En algún momento, sus dibujos van a ser vistos por los ojos correctos, pero recuerden, háganlo por ustedes, y porque les gusta hacerlo. Anónimo, mi confesión es que yo soy muy pequeña, no exagero, demasiado pequeña, solo tengo 11 años. El caso es que creo que me estoy volviendo algo hipócrita, porque no dibujo mal, pero tampoco dibujo la gran maravilla. El caso, cuando veo un dibujo en internet, o con mis compañeros de clase, si me muestran su dibujo, les digo, genial, estás mejorando, te quedo muy lindo. Y lo que pienso es burlarme de él. No me gusta hacerlo, pero en ese momento, solo lo pienso. Bueno, intenta pensarlo de una perspectiva diferente. ¿Qué tal si otra persona, con el mismo pensamiento que tú, y que tú admires como dibuja, le enseñas un dibujito tuyo, y que esa persona, si te diga lo que está pensando, que te diga que está feo, así a secas, y se empiece a burlar de tu dibujo, creo que no te sentirías bien, ¿verdad? Hay maneras para todo, y también está la crítica constructiva, pero recuerden usar las palabras correctas, que deben de ser humildes, ayudar a otros, pero siempre utilizando las palabras correctas, no siendo tan pesados, y siendo tan prepotentes de, yo dibujo mejor que tú, y esto, y acá, y así, no. Pueden darle pequeños consejitos un día, y así le vas ayudando poco a poquito, no simplemente decirle, está feo, y burlarte, no. Anónimo, en mi cuenta de Instagram, subo ilustraciones, que descargo de internet, y las dibujo en papel, a mi estilo, pero me da miedo, que eso esté mal visto, podría dar los créditos de la persona que hizo el dibujo, pero no encuentro quiénes son, obviamente quiero hacer los míos, pero soy malísimo en anatomía, y me falta mucha práctica, espero que leas esto, y te QM, bye. Siempre es bueno aclarar que son prácticas los dibujos que estás haciendo, y que son basados en otros, y agregar la imagen de referencia, para que otros sepan de dónde te basaste, sirve que de paso pregunta si alguien conoce al autor, para agregarlo en la descripción, por si alguien te dice, solo recuerden que copiar no es tan malo, porque te ayuda a practicar, y te ayuda a comprender ciertas cositas por ahí, lo que sí es malo es calcar. Señor Gansui dice, confieso que a veces me desespero, por no terminar un dibujo ese mismo día, que lo empiezo, y termino dejándolo. Señor Gansui, y todos los dibujantes que me escuchan, es normal querer ver nuestro dibujo terminado, lo malo es que cuando pasamos muchas horas en ello, nos cansamos, nos estresamos, y entramos en desesperación, porque parece que no tiene fin el dibujo. En este caso, tomen un pequeño descanso, para relajar la mente, descansar la mano, porque no es bueno estar dibujando tantas horas seguidas, descansen, y después retomen el dibujo, para que después lo terminen bonito, y con amor, y no quede toda la carrera. Anónimo. Hola Marlene. Mi confesión es que estuve prácticamente, 10 años de mi vida sin pintar, y sin dibujar casi nada. Sí, 10 años de mi vida, que la cual desaproveché, enfocándome en otras cosas, que no tenía nada que ver, con lo que realmente me gustaba. Cuando me vine a los Estados Unidos, a los 14 años, se puede decir que no sabía, qué rumbo tenía que tomar en mi vida, en aquel entonces. Yo en Cuba, mi país, dibujaba desde que era muy niño, realmente desde que tengo memoria, me la pasaba dibujando de todo un poco. Lo mismo que te dibujaba un dinosaurio, que te hacía una caricatura con su historia, y todo, pero al estilo múnculo, si se puede decir así. Después descubrí que tenía realmente talento, como a los 10 años de edad, cuando me salió por primera vez un Pokémon. Pero siempre fui un muchacho tímido, un muchacho que no sabía socializar bien. ¿El motivo? Ya eso dará para otra historia. La cuestión es que, para no hacerte larga, y aburrirte con mi historia, a mí me solían hacer bastante bullying, cuando niño, y también a la edad temprana de mi adolescencia. Por lo cual, hizo bajar bastante mi autoestima, y un día, alguien me despreció tanto mis dibujos, que la cual me provocó prácticamente, una depresión emocional por mucho tiempo. Hoy en día, ya me he superado, he recuperado mi autoestima, cosa que batallé muchísimo, y hoy por hoy, he retomado desde hace dos años, mi carrera como artista. Un giro de 180 grados, ya mi vida literal. Mi consejo para las personas más jóvenes, o prácticamente de cualquier edad, es, nunca, pero de los nunca, sean como yo. No dejen que unas, o muchas palabras negativas, les vayan a costar meses, un año, e incluso 10. Si hay algo que les guste, y que les apasione, pues trabajen bien duro por ello, sin importar qué. La vida te golpea, pero por un propósito, porque lo que no te mata, te hace muchísimo más fuerte. Un saludo, y que les vaya bien. No hay mejor consejo como el que acababa de dar, Anónimo, me alegro muchísimo por ti, que has superado el pasado, y has empezado de nuevo. Te deseo mucho éxito, y también a todos ustedes, que han pasado por algo similar. Jam 775 dice, Bueno, pues sería que al principio, al entrar en un grupo de dibujo, veía que había gente, que dibujaba y pintaba muy bien. Yo recién empezando con homúnculos, me dio bastante vergüenza, presentar los míos, pero como insistía, envío uno. Y pues esperaba, que me lo insultaran, pero en realidad, ellos fueron muy buenos, me criticaron, pero para mejorar, creo que se le dice, crítica constructiva, no sé, pero me ayudaron a mejorar bastante, aunque no siempre hay gente así. Si está bien enviarle dibujos, a personas con más experiencia, para que te instruya, y puedas mejorar. Creo que tuviste suerte, de encontrar un buen grupo de dibujo, no es por ser mala onda, ni nada, pero a los grupos de dibujo, les encanta hacer sentir menos, a otros, y son los mismos dibujantes, son de la misma especie, por así decirlo. Son como bipolares, porque así como pueden decirte de cosas, pueden defenderte de otro, no sé cómo funciona eso. ¿Qué piensan ustedes dibujantes? ¿Qué experiencias han tenido en grupos de dibujos? Algunas buenas, algunas malas. Creo que es un buen tema para otro video, si les gusta la idea, dejen un comentario diciendo, queremos ver un video de experiencias en grupos, o algo así. Anónimo, mi confesión es que cuando vi que un compañero de mi salón dibujaba mejor, mi única idea fue robarle sus lápices, y rayarle sus dibujos. Sé que fue algo malo, pero no sé si fue un impulso, eso sí es malo, ni Majin Buu chiquito de Dragon Ball era tan malo, no sean dibujantes solos. Y esas fueron las confesiones de este video, me dejaron muchas y creo que me quedan para otro video, yo creo, otra parte. En la comunidad me quedaron muchas confesiones más, si le va bien a este video podría ser otra parte. Todo está en sus manos, como siempre, ya saben chicos, ¿se sintieron identificados con alguna confesión? ¿Les ha pasado algo igual? Pueden comentarlo y así lo leemos todos. Espero que se hayan divertido viendo o escuchando el video, y el dibujo que hice de fondo, ni idea la verdad, no sé cómo quedó, porque escribí el guión y grabé el audio sin haber tenido el dibujo. De hecho, creo que les voy a preguntar en Instagram ideas para dibujar, pero realmente no me está saliendo nada estos días, así que no sé qué dibujé de fondo, pero espero que les haya gustado, no sé qué es. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, cualquier duda o sugerencia, déjenmelo saber en los comentarios, activen la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún video. Me ayudaría mucho si compartan el video con sus amigos. Adiós.